¿Sabéis qué son los Caminos Naturales? Caminos Naturales es una red de senderos impulsada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que cuenta ya con 130 rutas por toda España. Más de 10.000 kilómetros bien trazados y bien señalizados con estas marcas rojas y blancas, ya sean metálicas o en postes de madera, que permiten descubrir a pie o en bicicleta la España más rural y más natural. Hoy voy a enseñaros el Camino Natural del Tajo, que con más de 800 kilómetros de recorrido va desde el nacimiento del río, en los montes universales, hasta la frontera con Portugal. Pero tranquilos, no lo vamos a hacer todo, solo las primeras etapas, las que discurren por el Parque Natural del Alto Tajo, entre Teruel y Guadalajara. El Camino Natural del Tajo no puede tener un inicio más espectacular. Estoy en Albarracín, provincia de Teruel, uno de los pueblos más bonitos de España. Aquí está la primera señal, el primer cartel del Camino Natural, porque muy cerca de Albarracín nace el río más largo de la península ibérica. Albarracín se ubica en un meandro del río Guadalaviar. Es monumento nacional desde 1961 y socio fundador del Club de Pueblos Más Bonitos de España, uno de los lugares con más encanto del país. Deambular por sus calles es como atravesar un túnel del tiempo. Albarracín se deja atrás por el cauce del río Guadalaviar, que más tarde será el Turia. El otoño pinta un espectáculo de color en sus bosques de ribera. Tras pasar Torres de Albarracín y Villar del Cobo, dos pueblos aunturolenses, llegó al primer hito de este camino, el nacimiento del río Tajo. El Tajo, que con 1.007 kilómetros es el río más largo de la península ibérica, nace en este paraje de los Montes Universales, conocido como Fuente García, en el municipio de Frías de Albarracín. El nacimiento de un gran río es un hito geográfico reseñable, pero no siempre responde a las expectativas. Parece mentira que este pequeño hilillo de agua se convierta luego en el gran Tajo navegable. A partir del nacimiento, el camino natural del Tajo se interna por una zona de bosques, de pino albar y pastizales tan solitaria como Bella. Durante muchos kilómetros de las etapas 2 y 3 no veo a nadie ni cruzo ningún núcleo habitado. Estoy ya en la provincia de Guadalajara, en el corazón de la España más rural y despoblada. Llego por fin a Peralejo de las Truchas, un final de etapa en el que el caminante encuentra buenas muestras de arquitectura popular y también todo tipo de servicios para avituallarse y pasar la noche. Una fuente recuerda al escritor José Luis San Pedro y su novela El río que nos lleva, un delicioso retrato de los gancheros que bajaban troncos por este tramo del río Tajo hasta Aranjuez y Toledo, llevada luego al cine por Antonio del Real. En Peralejos de las Truchas empieza la cuarta etapa, posiblemente la más espectacular de todas las que discurren por el Alto Tajo. Los espacios abiertos de pino albar dejan paso a lo que va a ser la característica de los siguientes kilómetros, los profundos cañones sobre las calizas y dolomías de los montes universales que el agua excavó durante millones de años. Los desfiladeros y cañones del Alto Tajo llegan a tener en este punto hasta 200 metros de profundidad. Su forma escalonada es fruto de la diferente resistencia a la erosión de los distintos materiales que los componen. Río y Camino Natural se internan por el sistema de hoces que han hecho del Alto Tajo un paraje de excepcional valor paisajístico y ecológico. Avanzo siguiendo las marcas rojas y blancas de la red de caminos naturales por un entorno bellísimo que pide detenerse a menudo para disfrutarlo. En esta zona de la cabecera el Tajo tiene muchos afluentes, afluentes que dan lugar a barrancos muy muy profundos como aquel de Orcajo. Y lo que vais a encontrar también son numerosos miradores desde los que disfrutan esta maravilla de la naturaleza. Paso por la laguna de Taravilla, un remanso cristalino formado por una barrera natural de tobacaliza que represa las aguas de los arroyos impidiendo que lleguen al Tajo. Uno de los lugares más bonitos de este camino natural del Tajo en sus primeros kilómetros. Luego la señalización me lleva a cruzar el río, que ya ha aumentado significativamente su caudal en este punto por un puente colgante que está poco antes de llegar a Poveda de la Sierra, final de la cuarta etapa donde también hay todo tipo de servicios. La quinta etapa va de Poveda de la Sierra a Zahorejas, 34 kilómetros y un paisaje similar. Seguimos encajado entre cañones y el río Tajo en un bosque de álamos, de chopos, de pinos, de quejigos, de sabinas... Una delicia natural. Y así seguirá durante los siguientes kilómetros, un escenario fantástico para el senderismo. Tras Zahorejas, en la sexta etapa, el río y con él el camino natural dejarán atrás por fin los profundos cañones del Alto Tajo para entrar ya definitivamente en espacios más abiertos y antropizados. El camino natural del Tajo continúa otros 800 kilómetros perfectamente señalizados y trazados, siempre en paralelo al río, para quienes quieran completar la gran aventura de cruzar España siguiendo el más largo y emblemático de sus cauces. El segundo camino natural que he elegido para hacer en la zona centro es el del río Guadalaviar, una ruta corta de apenas 5 kilómetros que recorre el cañón por el que se cuela este río turolense entre el barrio de San Blas y el embalse del Arquillo. Aunque el camino natural del Guadalaviar empieza a las afueras de la ciudad, no es mala idea aprovechar la cercanía y descubrir el casco antiguo de Teruel, una de las ciudades más bonitas de Aragón, cuyo patrimonio mudéjar, muy en especial sus torres del siglo XIV, ha sido reconocido como patrimonio de la humanidad. La primera señal del camino natural del Guadalaviar está aquí a las afueras del barrio de San Blas, a unos 8 kilómetros de Teruel. Puede que sea uno de los más cortos de toda la red de caminos naturales, pero es también de los más espectaculares. Lo vais a ver. Los primeros kilómetros del camino natural remontan el río por su margen izquierda, en paralelo a un canal de agua. Está perfectamente trazado, con pretiles de madera y pasarelas metálicas, encajado entre grandes arboledas de sauces, fresnos, majuelos y chopos. Vamos, una caminata deliciosa que se puede hacer en una mañana. Siempre con el rumor del agua fluyendo, y con la señalización blanca y roja característica de la red de caminos naturales de España. Tras pasar a la margen derecha por un puente, la señalización me lleva al que sin duda es el tramo más espectacular de todo el camino natural del Guadalaviar. El río se encajona en un estrecho desfiladero que se salva por una pasarela metálica anclada a la pared. En la humedad de la angostura, el caminante se siente inmerso en otro mundo. Muchos podéis pensar que el Guadalaviar es un río menor, poco conocido, pero ¿y si os digo que esto es el Turia? En un caso poco habitual, este río tiene dos nombres. Desde el Nacimiento hasta Teruel se llama Guadalaviar, y a partir de Teruel hasta su desembocadura en Valencia es el Turia, uno de los principales cauces de España. A partir de ese estrechamiento, el camino juguetea con el río, que cruza hasta en ocho ocasiones por otras tantas pasarelas de madera. Las paredes son tan altas y el cañón tan estrecho, que los rayos de sol apenas acarician el fondo. La enorme presa del pantano del Arquillo de San Blas anuncia que el final del camino del Guadalaviar está cerca. La ruta sube con unas escalinatas en la ladera izquierda hasta ganar la coronación de la presa, desde donde hay unas excelentes vistas del embalse y su entorno. Un final perfecto para un camino natural corto, pero intenso. Los del Tajo y el Guadalaviar son solo dos de los muchos caminos naturales que hay en la zona centro, pero recuerda que hay más de 130 caminos naturales en toda la península, Canarias y Baleares, y que tienes toda la información de ellos en esta web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Te espero en un próximo vídeo. ¡Gracias!